ahora me encargaré del grupo b uno de los grupos de la muerte en mi opinión el más difícil de todos integrados por el campeón defensor españa el subcampeón holanda la selección que mejor terminó las eliminatorias suramericanas chile y australia a priori australia es el equipo más débil de este grupo pareciera no tener los argumentos necesarios para darle batalla a ninguno de sus otros rivales el problema se presenta cuando volteamos a ver y nos encontramos a los dos últimos finalistas más la selección suramericana que mejor fútbol viene practicando tres grandes selecciones buscando dos puestos para los octavos si bien tanto españa como holanda han perdido contundencia con respecto a la última copa del mundo siguen teniendo en equipos muy similares con grandes jugadores que pueden marcar la diferencia en cualquier momento y que cuentan con estilos de juego o maneras de ver el fútbol muy parecidas por su lado chile se presenta como la posible bestia negra de los dos europeos con un fútbol práctico y vertiginoso en cuanto a su velocidad los chilenos se le han atragantado a los españoles en los dos últimas veces que se han visto la cara después del mundial de sudáfrica 2010 si bien españa ganó uno y empató el otro en el terreno de juego se vio un chile que en ocasiones lo superó así que los suramericanos se antojan como una selección que le puede hacer daño tanto a la roja como a la naranja mecánica el juego clave podría haber más de uno pero sin duda alguna el encuentro que da apertura este grupo es el más llamativo y a la vez marcará el destino de estas selecciones españa versus holanda quienes avanzan por algo es el grupo de la muerte alguno de estos grandes se despiden primera ronda para mí avanza en españa y chile que jugadores podríamos seguir en este equipo o en este grupo mejor dicho por parte de españa andrés iniesta del barcelona de holanda ayer robben del barrio de múnich por chile alexis sánchez del barcelona y por australia team cahill del new york redwood además de ser un grupo muy complicado las selecciones buscarán clasificarse en primer lugar para evitar un hipotético enfrentamiento con brasil en la siguiente ronda